¿Debo entender que ha leído este documento, inspector? Sí, señor. ¿Alguien más lo leyó? No, señor. Entonces permítame dejar algo en claro. El contenido de este documento es un asunto de seguridad nacional, señor Finch, que constituye una agresión a la honestidad de varios importantes miembros del partido, así como una evidente violación a las leyes de lealtad. Ya que la autenticidad de este documento no puede ser verificada, podría ser una esmerada falsificación creada por el terrorista, como podría ser la desquiciada fantasía de algún miembro del partido que renunció por motivos psicológicos. Y cualquier discusión de este documento o de su contenido será considerada como mínimo un acto de sedición o lo que es peor, un acto de traición. ¿Lo ha entendido, señor Finch? Sí, señor. Lo más conveniente, inspector, es que lo borre de su mente. ¡Muy bien! Mayo 23. Mi primer remesa de elementos llegó hoy. Y debo admitir que estoy muy excitada. Este podría ser el inicio de una nueva era. La energía nuclear carece de significado en un mundo donde un virus puede aniquilar a toda una población sin sufrir el menor daño. ¡No se separen! ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Rápido! Mayo 27. El comandante Prótero recorrió el laboratorio con el padre Lilliman, que según me dijeron está aquí para supervisar las violaciones a los derechos. Me sentí nerviosa, pero después el comandante me aseguró que no había ningún problema. 2 de junio. Me pregunto si estas personas, al saber que pueden ayudar a su país, actuarían en forma diferente. Se ven tan débiles y enfermas. Jamás te miran a los ojos. Siento que las odio. 18 de agosto. De las cuatro docenas originales, más del 75% ha fallecido. No hemos encontrado un patrón controlable. 18 de septiembre. Hay un caso que continúa dándome esperanza. No presenta ninguna de las patologías al sistema inmunológico que los demás desarrollaron. He descubierto varias anomalías celulares en su sangre que no he podido catalogar. Las mutaciones parecen haber desatado el desarrollo anormal de la kinestesia y los reflejos. El sujeto indica que ya no recuerda quién es o de dónde vino. Sea quien sea, es ahora la clave de nuestro sueño. Y la esperanza de que todo esto no ha sido en vano. 5 de noviembre. Se inició anoche. Alrededor de la medianoche, las primeras explosiones destrozaron toda la sección médica. Todo mi trabajo desapareció. Trataba de entender cómo podía haber pasado cuando lo vi. Al hombre del cuarto 5. Me miró. No por los ojos. Estos ya no existían. Pero sé que me miraba porque lo sentí. ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Qué fue lo que hicimos?